Bueno, pues un poco valorando... ¡Ojo al gol! Primero en la romaneda, Fallo de Soriano, que se disculpa con todos sus compañeros. Baja para darle la mano, le da un abrazo y le dice, chaval, no te preocupes, que así colaboras también en mi despedida. Y va Mollejo directamente a celebrar el gol al banquillo. Con Fran Escrivá se funde en un abrazo con el técnico valenciano, después de marcar el que hacía su tercer gol esta temporada. Y además lo ha celebrado, bueno, si ha sido celebración o... Con lo cual Rebo vino y digo que Mollejo es uno de los que continúa la próxima temporada en el Zaragoza.